... del puerto, obviamente que están llegando a ese punto de vista, que están alcanzando en la revista, que van a subir a la alcance, que van a subir a uno de los autos oficiales. Caminando, hay que caminarlo. Los ciudadanos de Argentina que han venido a un lugar. Abre los brazos, el presidente se viene caminando. Sí, Ariadne, el día 54, ahí va a acercarles. Abre los brazos, el cocheốt, el cuerte ¡Alberta! ¡Alberta! ¡Presidente! ¡Unas palabras, presidente! ¡Alberta! ¡Un saludo! ¡Presidente, un saludo!